Y ahí le vamos a saludar a mi compa el gallo y a toda la raza de Michoacán por ahí Juro pa' delante mi gente Si viene de abajo que le van a platicar Apenas era un niño cuando empezó a trabajar Recuerdo del rancho a sus ocho años de edad Del mérito Tepe que él es Jesús Andoá Consejo de su madre y aquella casita De veras se mojaba cada vez que llovía Un día se lo propuso y supo que lo lograría Y aquella viejecita hambre ya no pasaría Se arriesgó a lo grande y allá por Chicago Hizo mucho dinero, las cosas cambiaron Trabajó por los suyos y aquella casita la construyó de lujo para su madrecita Y ahí le va con palión, no se me agüiste viejón que los años pasan Y ya no miraremos acá muera Un día cayó a las rejas porque en lo que andaba Era muy arriesgado y consciente de eso estaba Más no va a ser pa' siempre ese traje naranja Y un día regresará a Michoacán con su raza Fue un león pa' los negocios y así le apodaron Sus clientes y contactos que tiene en Chicago Buscamos la manera, caemos, tropezamos Y de lo que les cuento te digo es su hermano el mayor No se me agüiste madre, lo he hecho ya está hecho Y de lo que he logrado me siento satisfecho Reímos y lloramos en un mundo tan incierto No tenemos de sobra, pero nos falta el dinero Saludos a los míos, no saben cuánto los quiero Mi hermano el gallo está al cien con la gente de San Diego No tenemos de sobra, no saben cuánto los quiero No tenemos de sobra, pero no saben cuánto los quiero Gracias.